Música Miles de antioqueños se unirán a la marcha nacional citada por redes sociales y que se tomará las calles del país mañana 7 de agosto. Uno de los objetivos es la lentitud con la que avanza el proceso de paz en La Habana y que tiene muchos colombianos inconformes, es uno de los principales motivos. La movilización está programada para las 10 de la mañana de este viernes y en Medellín se estima que marchen unas 100.000 personas. Queremos que el gobierno nos escuche, queremos un gobierno que le cumpla a los ciudadanos, que le cumpla a los diferentes gremios, no un gobierno más de anuncio. Entre otros motivos para pedir celeridad en el proceso de paz. No exigimos que se levanten de la mesa, exigimos que le pongan unas condiciones a ese proceso y que con su ciudadanía construyan ese país. En la capital antioqueña la marcha será desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de las Luces.